Mi gran amigo Alfredo, ¿qué tal Alfredo? Hola, hola. ¿Cómo estamos? Estamos, estamos, estamos vivos. ¿Qué es lo que cuentan, Alfredo? Pues con distintas noticias. Febrero fue prácticamente ya avisando la tendencia bajita, lo vamos a ver en las gráficas. También vamos a ver cómo la evolución de la curva ya casi, casi cerrando marzo. De hecho, este va a ser un video bimestral, que prácticamente estamos a seis días, casi una semana. Y obviamente ya tocamos los 200 mil. Yo había dicho que íbamos a estar entre 200 mil y 400 mil. Lo más seguro es que si no hubiera tercera ola, que obviamente sí la va a haber. O sea, el curso natural sería que entre, aproximadamente por el día de la madre, el 10 de mayo, estaríamos llegando a los dos millones y medio de contagios confirmados. Yo creo que entre el primero de mayo y la mitad de mayo vamos a tener los dos y medio. Pero bueno, vamos a la curva completa. Perdón que los hemos tenido desatendidos de por sí. Tenemos ya pocas vistas, pero bueno, eso no nos importa. Lo importante son los números. Vamos rápido. En la primera parte es la curva completa. Vamos a ver que el primer millón se cumplió en los primeros ocho meses y medio. Después pasaron tres meses. Eso indica que en la tercera parte del tiempo, de estos ocho y medio, surgió el segundo millón. Y ahorita ya estamos, si ven la evolución de la curva, pues ya sí, ahora sí parece joroba de elefante en, pues obviamente, el principito. El principito. Que obviamente no va a tener esa forma. Sí, precisamente esa forma no la va a tener porque está siempre va a estar hacia arriba. Si quieres, vamos a la parte semanal. Así es, semanal. Vean cómo desde el 24 de enero fue el máximo. Y ahí hemos bajado rápidamente. Y ahorita, pues la semana que acaba de terminar, estuvo abajo de 30 mil. Si lo comparamos, pues estamos más o menos por el inicio de la pandemia. Pero yo creo que lo que han indicado, digo, ya en varios países está pasando la tercera oleada. Yo creo que va a venir, la pregunta es, la vamos a tener de la magnitud de diciembre o de la magnitud que estamos viendo ahorita, que fue exactamente por junio, ¿no? Como mediados de año. Lo más seguro es que nos toque como... Yo me iría entre mediados de julio y vámonos a más o menos por diciembre. No creo que lleguemos arriba de los 100 mil. Sería muy, muy escandaloso. Ponle que lleguemos a entre 50 y 75 mil cuando muchos semanales. Sería muy exagerado. Vámonos a la siguiente gráfica. Periodo de 14 y 10. Sí, vean que también la catorcena respeta lo mismo. Llegamos al máximo de casi 230 mil. De ahí fue descendiendo el primer... Después de una semana nada más descendió 7 mil, que fue creo que el último video. Y de ahí fue descendiendo en números más de 50, después 40, después 20. Y ya después la disminución ha sido casi como de 10 más menos, 10 mil. Entonces ya estamos viendo que se relajó bastante el contagio. Pero nada más estamos esperando cómo va a ser el brote después de Semana Santa. Si quieres vamos a los meses, donde aquí está una gran particularidad. Donde vemos que obviamente el enero cuando lo evaluamos se disparaba bastante de la media, de 6 meses. Después vemos febrero cerca. Que esto no hicimos video. Está muy cerca del promedio. Y obviamente vamos a tener marzo bastante abajo del promedio. El promedio está más o menos ahí, si se dan cuenta, está como por 230 o 235. Y lo más seguro es que abril venga por arriba de marzo, obviamente. Esperemos que esté por debajo de diciembre. Muy seguro esté por debajo de diciembre. Y vamos a la siguiente gráfica. Vean cómo descendió la positividad. Cuando en enero tuvimos, bueno, noviembre, diciembre, en enero tuvimos 40.5 a 41. En febrero tuvimos abajo de 30. Y después ya estamos llegando a 24. Lo más seguro es que estemos entre 24 y 24.1 en estos últimos días. Que es el mayor, digo, sí, podríamos decir que es el mayor descenso después de enero a febrero. De toda la pandemia. Porque el otro nada más fue 4.5, sería el segundo. Y vamos a ver que lamentablemente la mortalidad es la que no se ha estado viendo disminuida. Sigue arriba de 10 y eso también es un tema preocupante. Pero vámonos a la parte de confirmados y pruebas. Donde vamos a ver la misma tendencia. Donde las pruebas han bajado. Pero también, pues, la relación de positividad por semana sí se ha visto disminuida. Ahorita ya estamos llegando al 23.5. Que sería la gráfica de confirmados y pruebas, obviamente. Para que no nos perdamos porque en la vez pasada sí nos perdimos. Ese pequeño detallito quería decir. Y vamos, si quieres, a la siguiente gráfica. Donde vamos a ver el bar porcentual. Donde prácticamente vemos que el punto más alto fue el 1.59. Que fue el máximo histórico diario. Y de ahí se ha visto disminuido de manera contundente. Veamos que ya lo que habíamos dicho. Que cuando se reactivara iba a tener números arriba de un 1%. Y esa fue la parte peligrosa. Y ahorita ya después de febrero. O sea, después de mediados de febrero. No ha subido arriba del 0.60%. Variación diaria. Entonces, vámonos a la parte de bar normal. Y esta sí. Aquí sí tenemos como una montaña. Como donde prácticamente vemos el mínimo. De hecho, esta va a ser la última fotografía que vamos a ver desde noviembre hasta ahorita. Veamos cómo disminuye a su mínimo. Sube al máximo. O sea, primero es un escalonado. Se mantiene. Se dispara. Y después baja escalonadamente. Yo creo que todavía podemos ver. Digo, ya el promedio ya está bajo de 5.000. Que no lo habíamos visto desde la temporada de noviembre. Esperemos que esto se mantenga. Ya con el rebrote, obviamente. Esperemos que este promedio no suba arriba de 10.000. Eso sería lo ideal. Veamos que ya ha alcanzado hasta los 17.500. Y diarios, obviamente. Creo que sí son diarios. Espérame. No, el promedio es semanal. Gracias. Y por último, estas son las buenas noticias. Aquí sí vemos cómo yo ya estoy dando el indicador de variación de promedio móvil. El de 30 días es el que nos está indicando prácticamente la tendencia. Esa línea, si la siguen, que es la amarilla, ya rompió hacia abajo. O sea, rompe piso de los 60, de los 90 días, de los 120, de los 180. Y este es el nuevo indicador de 360 días. Que ya es el año completo. Ya vemos que ya se está manteniendo así. Cuando veamos esa línea amarilla subir, por encima de la roja, por encima de la café y de la verde, entonces eso nos va a indicar que se está reactivando de nuevo. Eso depende qué tantos colores suba, o sea, no la línea negra que es la diaria, qué tan agresiva está siendo la subida. Y lo importante aquí es que ya las líneas de más de 120 días, pues ya se están como que empezando a bajar también. O sea, ya estamos viendo en el mediano plazo, estamos viendo ya una disminución. Creo que lo importante es que ese de 60 días se mantenga por abajo del de 180. Esos dos van a ser los indicadores importantes, el de 30 y el de 60. Si quieres, obviamente es un mes y dos meses, o sea, bimestre y un mes. Vamos al siguiente, donde vamos a ver el confirmados estudiados negativos y sospechosos, donde ya casi vamos a llegar a los 6 millones. Lo más seguro, y lo aseguro, perdón el repetir palabras, pero es bastante importante que vamos a llegar a los 6 millones de estudiados en abril. Ahí vamos a demostrar qué porcentajes tiene la proporción de estudiados. Digo, ya estamos viendo que estamos llegando arriba del 50%, 55, 45 más o menos está siendo. Esperemos que esto siga subiendo la cantidad de negativos, y poco a poco vamos llegando a los 56, 57, y lleguemos a los 60, hasta que ya sea la proporción vaya disminuyendo de los confirmados. Vámonos a la siguiente, donde aquí está el punto importante, que hemos dicho que cuando dejara de subirse los casos sospechosos, íbamos a poder asegurar que sí estamos entrando en una tendencia bajista, y vemos que el último día que tocó el máximo fue el 15 de febrero, y de ahí ya no se han visto estos serruchos o estos tiburones, vamos a ponerlo así de manera coloquial. Esperemos que siga así. Si vuelve a incrementar, pues ya estaríamos haciendo que otra vez se está reactivando esto. Vámonos a los nuevos casos de sobre sospechosos, donde se repite lo mismo, después de que llegamos al máximo, que ya tocó el 15% de relación de este indicador, vemos cómo ha disminuido hasta el 0.9%. Déjame colgo aquí, espérame tantito. Y después vamos a ver rapidísimo la semana de mortalidad. Vemos aquí cómo también está disminuyendo. No me acuerdo de qué... Déjame recuerdo la línea de tendencia. Espérame tantito. Es de 12 semanas, es trimestral. Entonces vemos que ya después de que tuvimos esta parte máxima entre 8,900 dos veces, después disminuyó y ya el promedio móvil ya está, ya lo se rompió y ya estamos abajo de los 5,900. Ahorita estamos en este mes en... Ahorita te digo el dato. Decesos llevamos... Espérame, son semanales. Estos son semanales. Entonces, ahorita la semana pasada fueron de 3,326. No creo que rebasemos los 3,000 esta semana, lo más seguro. Y esperemos que este indicador siga disminuyendo. Porque la verdad es que mientras no se esté disminuyendo esta proporción de nuevos contagios y decesos nuevos, pues significa que está habiendo un problema en la atención de la enfermedad ya en hospitales. Que pues es preocupante porque acabamos de cumplir ya rebasamos los 200,000 decesos oficiales. Y por ahí hay una noticia, si quieren buscarla, que sí fueron arriba de 300,000 el año pasado. Que obviamente, pues hay algunos que no se puso como... como causa del deceso COVID en específico. Y también estamos ya rebasando los 2,200,000 contagios hace uno o dos días. Y vamos a terminar con... el índice de mortalidad. Que lamentablemente ya estamos por arriba, por muy poquito, arriba del 9%. Esperemos que no seguir subiendo. Lo ideal es que no lleguemos al 9.1, al 9.10, y que ya vaya disminuyendo y toquemos en el mediano plazo, el 8%. Lamentablemente siento que eso todavía nos está costando trabajo. Eso sería todo. Pues, ok, gracias. Gracias como siempre con tu análisis perfecto, con tu predicción para mayo. Seremos muy al pendiente si se cumple o no. Seguramente sí. Y pues... Vacúnense los que se puedan vacunar. Pues, de entrada voy a respetar mi mismo indicador. Creo que vamos a estar... Si ahorita estamos ya... Ya alcanzamos los 200, igual voy a decir, vamos a estar entre... Arriba de 250. Puede ser muy probable. Esperemos no lleguemos a los 400. Perfecto, pues... Perfecto, pues... Pues... Denle like al video, chicos. Comenten abajo. Compártanlo si quieren compartirlo. Y... Nos vemos en el siguiente... En mayo, tal vez. Pues, esperemos... Esperemos también... Si vuelve a pasar algo atípico como a finales de año 2020 y principios de este, sí haríamos otro video. Pero mientras siga esta tendencia calmada, pues no creo que entreguemos video hasta dentro de mes y medio dos. Bien.